Música En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera ver así Aunque quieras disimularlo Si eres tan triste estás ¿Para qué te has callado? Chiquitita sabes muy bien Que las pernas vienen y van y desaparecen Una vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para que... Música 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 con los que están en la caída de la caída. Los gauges. Creo que era un yes. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! My batter's flashing but it's still working.